Bueno, se va a venir el tercer partido de la noche, señores, entre Villa del Rosario y Los Salcones, el equipo de Villa Rosario con Molina Augusto Leguizamón, Cacarulo, bueno, así me dijo Cacarulo, Górez Leguizamón con la 7, con la 11 Suárez, la 9, Lucas, Luques, perdón, con la 10, Amaya con la 5, Candiotto, Manuel con la 15, Bumbú Jara, los Salcones con Fabián Álvarez con la 1, con la 2, Iván Maldonado, con la número 4, Medrano José Luis, con la 5, Escanselo, Ricardo con el número 7, Alberto Arrieta, con la 8, Oieto José, con la 9, Franco Lubeña, con la 10, Valle Jonathan. Este es el tercer partido de la jornada aquí en Domínica, en Río Primero, este hermoso torneo que se llevará a cabo durante un mes, todos los viernes, con nuestra cobertura. Bueno, muchos goles, 3 el primer partido, 6 el segundo partido, veremos cuántos goles tenemos en este tercer partido, después quedará el último partido que ya les digo, es ojalá empatemos con los terribles, estarán jugando dentro de un ratito nomás. Bueno, todo acomodado para que venga a arrancar y vino la pelota justo donde estaba yo. Bueno, ahí estamos. No lo había visto. Ahí está, va a arrancar entonces el tercer partido de la jornada aquí en Domínica, en Río Primero, Dominicana, complejo social y deportivo. Bueno, para llevarle lo mejor, aquí estamos, mi nombre es Diego Gómez, con todos los relatos, Facundo Truco, estará con todas las fotos, pues cargamos con las notas, todas las figuras, todo, después estarámos cargando transcurso ya de mañana, hacemos las posiciones, todo, así que tengamos paciencia y sigan a través de nuestro panorama deportivo. El equipo sereste de Villa Rosario, el equipo rojo, digamos, de los halcones. Se viene y la ha buscado por allá el jugador de la Valle, se le va la pelota, pelota para el equipo de Villa Rosario, el equipo celeste, va a venir el lateral. La pedía recién Luque, Cusco Luque, con falta, dice el árbol del partido, señores. Va a venir el tiro libre, le va a dar a Maya, va a Villa Rosario, quiere buscar el primero, señores. En la barrera ya un viejo conocido, Ludueño Franco, le pega a Maya, va a doble, Maya, cerca pasó del ángulo. Salida para el equipo de los halcones. Procedieron el arranque de este primer tiempo, señores, tercer partido de la noche, queda un partido más todavía. La bajaba para Ludueño y no podía. El jugador Olleto, se viene Villa Rosario, señores. Hasta ahí llega nomás. Celeste, el equipo Rosario, rojo, el equipo de los halcones. Viene el lateral, hace bien ahora el equipo, se vienen los halcones. Va el número 4, Medrano, hasta ahí llega. Vos traes para Medrano, la buscaba y la viene a buscar por allá. Maldonado, va Maldonado, hasta ahí llega, va a buscarlo Ludueña, pierde. Puede Maldonado, tampoco. Qué buen porte tiene el 2, buena altura. Va lateral para el equipo de Villa Rosario. No puede Medrano, puede sí Amaya. La jugaba para Luque, la viene a buscar bien para Medrano. ¡Dio el arco! ¡Gol! ¡Golazo Medrano, tremendo remate del 4! Le rompió el arco Medrano. Abre la cuenta, abre la cuenta el equipo de los halcones. Voló esa pelota, pero en el ángulo. Gana el equipo de los halcones, 1-0, lo hizo Medrano. Tremendo remate cruzado. Va otra vez Medrano, va el 4. Abre la cancha y salió con todos los halcones para darle, para darle el remate. Desvía y tiro de esquina, señor. Salió con todos, se despertó los halcones. Tiro de esquina para el equipo rojo, señores. Tremendo remate. De José Luis Medrano va a venir el centro. No podía Ludueña, tiene que sacar ahora al equipo de Villa Rosario. La viene a buscar por allá a Goril, Leguizamón. La pierde Leguizamón, la tira larga. Sale el arquero con los puños bien por allí. Molina, Axel. Se viene el equipo de Villa Rosario. La pedía recién Luque. Juega más atrás. Era Maya que la pedía. Va Villa Rosario y quiere buscar el empate. Gana el salcones, 1-0, señores. Gana el equipo rojo. Va a cambiarla todo para que vaya a buscarla el otro Leguizamón. Y no podía. Candioto era, el número 5 que la buscaba recién. Vamos a por acá, me lo dieron tarde al número. Acá está Candioto el 5. Villa Rosario, vamos corrigiendo, agarándole la mano. A los partidos, señores. A los jugadores. Lindo gol, lindos goles tenemos en la noche de viernes. Con gol de Medrano, José Luis. Gana el equipo Los Alcones, 1-0. Va a venir el lateral, la peinaba. La tenía que sacar por allá Suárez, Daniel. La tiene el dueño, tiene Carucha. Quiere aguantar Carucha y no puede, pero gana el tiro de esquina. Tiro de esquina, señores. Va a venir el tiro de esquina, olímpico. Ahí queda la pelota para Medrano. Le va a dar el arco, le dio, le pegó en el árbitro. Para darle, le dio el arco cruzado. El número 2. Day One. Donado, afuera ese remate. 1-0, sigue ganando los alcoholes, señores. En 4 minutos ya de juego. De este primer tiempo. Recupera a Medrano. Iba a buscarlo, Leguizamón. Va Medrano, le queda. Hice bien, los Alcones pide falta. Valle y no podía. Lateral para el equipo celeste, para el equipo de Villa de Rosario, que cae por una suera en este torneo. Primera fecha del torneo. El campeonato de fútbol 7. Amaya. Tira Amaya, viene Villa de Rosario. Quiere el empate para darle, le dio el arco. Atento, bien, lo prueban por allá. Fabián Álvarez. Saca larga, Álvarez, para que vaya. Carucha. Cae Carucha, se tira la pileta Carucha. Saque del arco. Para Villa de Rosario. Va Molina, va Axel para salir. Sale jugando el equipo de Villa de Rosario. Le venía a buscar Gori. Le recupera Amaya. Abre la cancha Amaya. Va Villa de Rosario, quiere el empate. Wow, por allá Luquez. Corta Medrano a media. Le queda Carucha, Lodeña. Le queda Medrano, otra vez va Medrano. ¡Madrano! Otra vez, bravo Medrano. Le pega. Fuerte, cada vez que le queda. Responde Molina y la manda al tiro de esquina. Tiro de esquina, señores, para el equipo de los Salcones, que gana por 1-0. Con gol de Medrano. Gol? Golazo de Medrano, digo. Cuerpea con todo. Y se viene la contra. Y se viene la contra. A ver cómo lo hace Villa de Rosario. Va a jugar. Y jugaba por allá Luquez. Perdía Luquez. La va a puntear para que quede sola. Quiere bajar. Sale Molina. Se queda con esa pelota. No la pudo bajar Ludueña. Se le juega ahora Villa de Rosario. La juega Gori. Le juega el Gori. Le dio Gori. La guisabón. Es bueno el intento. Se va armando el partido. Contra un remate. Un zapatazo. Salcone para abrir el marcador por 1-0. Va Fabián Álvarez para salir jugando del fondo. Con Iván Maldonado. La tira larga. No podía Ludueña Carucha. Recupera quien es Amaya. Amaya ya empieza a picar. El aluques. Va a buscarla Medrano con la marca. Dele Gizamón. Ahora sí. Va Gori. La juega para el otro de Gizamón. Cascarulo. Podía Cascarulo. Se va la pelota. Saque del arco. El equipo de los halcones que gana por 1-0, señores. Sale jugando Iván del fondo. Cuál grandote que tiene el equipo de los halcones. La tira larga para que vaya Ludueña. Ludueña, 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 Ludueña. ¿A dónde la tiró Ludueña? Del otro lado Ludueña. La agarró muy abajo el goleador. Vuelve a salir jugando del fondo. Carulo de Gizamón. Va Villa Rosario. Quiere el empate, señores. Del otro lado está Gori. Ahí está. Ahí corta. Hasta ahí llega. Cortó el grandote. Iván Maldonado. La torre. Amaya. Engancha el 10. Va Amaya. No podía José Olleto. Recupera y gana el lateral ahora Villa Rosario. Lúquez. Va Lúquez. Ah, se dio vuelta Gori. Y se va a ir a la pelota y es lateral para el equipo de los halcones que gana por 1 a 0, señores. El zapatazo de Medrano cruzado. No hay tantas situaciones de goles. Otro pelotazo para que vaya a buscarla. Ahí queda el rebote. Cuidado. Ahí está. El rebote tremendo. Tremendo, tremendo Molina. Quema ropa Molina. Salva Molina. Tremendo remate que sacó Molina. Quema ropa. ¿Cuánta? Dos metros de Molina. Tremendo la atajada de Axel. Se agigantó Axel en el arco. Va al centro. Saca del fondo. Bueno, tremendo la atajada. ¿A qué más ropa? Viene el 1. Axel Molina. 1 a 0. Gana Salcone. Que parece ser más práctico. A la hora de atacar. Y ha tenido ya situaciones. Amaya la pide el 10. Va el hábil. Amaya. No, aquí está Amaya. Va a dar el centro ni arco. ¿Quién es por allí? Puedo ver el número. 1 a 0. Sigue ganando los Salcone, señores. Otro bochazo de Iván Maldonado. A buscar la Lugania. Eso es lo que busca y lo hace bien por el momento los Salcone. Pero tazo largo. Siempre queda mano a mano. Medrano. Cuidado con Medrano que le pega. La juega. Y pide mano. No, no. No pasa nada. Con los Cabo y Eto. Va Gorileguizamón. ¿Para quién? Para los Salcone. ¿El lateral? Suárez. Suárez en el 11. ¿El 11 es bueno? Sí, Suárez. Daniel. Exactamente. El que está de aquí al lado. No lo puedo ver el número. Ahora sí. Bueno, gracias. Tiene que sacar Maldonado. Cubría. Para que le quede al arquero Álvarez. Saliván. La torre. Juega bien para... El jugador Oieto. Se viene ahora a Medrano. Y cuidado que Medrano le pega. Le queda otra vez Oieto. Le pegó Oieto. Le queda el rebote ahí. A Lugoy. Y está. Gol. Gol. Valle. Gol. De los Salcone. Le quedó nomás a Valle para empujarla en el rebote. Es más práctico el equipo. Los Salcone a la hora de atacar. Llegó el segundo, señores. Ganan los Salcone. 2 a 0. Lo hizo Valle. Fueron 1, 2, 3. Estaban en el área. Ganan los Salcone. 2 a 0, señores. Va a ver si responde. Si aparece el equipo celeste. El equipo de Villa Rosario la pierde. Le queda a Ludueña. Pone el cuerpo. La cola Ludueña. La torre. La tira larga. La viene a buscar otra vez. ¿Para quién le queda? Para Valle. 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 Lo bajaron a Valle. Lo bajaron a Valle. Y se viene la tarjeta, señor. ¿Para quién? ¿Para? ¿Candioté? No. ¿Para quién es el 5? No puedo ver. ¿Para quién es él? Bueno, quiere revancha. Carucha a Ludueña. Le quiere darle. Que recién le quedó una y la tiró a la nube. Recién le dio el pase a Valle cuando tenía él. Carucha para darle. A ver, le va a pegar Ludueña. Va Carucha. Va Carucha para darle. Ludueña, Ludueña. No, la juega. Le dio al arco. No, le queda para Medrano. No, cruzado. La agarró mal Medrano en esta. Tres toques. Buena la jugada, ¿eh? Un lado para el otro. No se va al peligro. Hay pelota detenida. Viene el centro. Cabezazo. Queda el rebote. Le queda a Ludueña. La cubre. Se la quiere dar a Medrano. La pueden sacar ahora. Saque. Que quema esa pelota. Uy, me recupera. Tiro al centro. Se queda Molina. Con esa pelota es peligroso. El equipo de los halcones cada vez que llega le cuesta. Parte defensiva al equipo de Villa Rosario. A ver. Abre para Candiotto. Va Candiotto. Le dio al arco. El 5. Le dio con Bolfacu. Al otro lado la tiró. 2 a 0. El partido van a los halcones, señores. Sale la torre. Sale Iván. Del fondo. La pincha la torre. Para que vaya a Ludueña. Le quiere peinar a Ludueña. Gana a Valle. Le queda a Ludueña. Se juntan ahí. Adelante va. Otra vez. Mirá que buena jugada. Ay, Carucha. Acá. Atravesa. Y otra vez Carucha. El arquero. Tremendo. Vuelve. Otra. Gran atajada. Otra vez de Axel Molina. Una buena jugada. Un toque por un lado. Para el otro. No pudo Carucha. Al primer intento. Se la devolvió. Tomá. Le dijo otra vez. Valle. Otra vez. Y apareció el manotazo de Molina. Va al centro. Pasado. Muy pasado. Se va. Al lateral. Otra buena atajada. Y es práctico. Es rápido. El equipo de los halcones. A la hora de llegar y definir. Estás costando y mucho. En la parte defensiva. Va a la torre. Maldonado. Va a Iván. Si le salís jugando. Salís jugando. Lo tocan. Si falta. Sobre Valle. Bien práctico los halcones. Rápido. Tocar. Rápido. Buscar y rematar también. ¿Está bien, Pucho? Va Iván para darle. Va a la torre. Valle. 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 A ver. Juga para Valle. Otra vez para la torre. Quiere jugar Iván. La va a meter Iván. Pasadito. Muy pasado. Pelota para el equipo de Villa de Rosario que cae 2 a 0. Con goles de Medrano. Con goles de Valle. Con goles de Valle. En este primer tiempo. Candioto. Y se viene Villa de Rosario. Quiere el descuento. Va Medrano. Recupera Medrano. Pone el cuerpo. La toca y la manda lateral. Quince pasados. Ya de juego. Ya queda Álvarez. Apenoto que no ha tenido tanto trabajo Álvarez. Inquietado tanto. ¿Me me cae el cargador? Se me va a jugar. Cerro jugando. Es cancelo. La tiene para allá. Ludueña. Va Ludueña. Abre Ludueña. Juega para Medrano. Va Medrano. Le quiere dar el 4. Corta bien. Y se viene la contra. Amaya. La marca de Valle. Se viene Ludueña. Va Ludueña. Gira Ludueña. Se la quiere dar a Valle. Corta bien. Estar jugando ahora Villa de Rosario. A Amaya. Abre para el Gori. Va Liguisamón. Es buena para darle al arco. Le quiere darle. ¡Da! Cierra bien por ahí. El jugador es cancelo. Y se viene la contra. Vienen los halcones. A ver cómo lo hace a esta. Está Ludueña dentro del área. Gira y la pierde. Y vuelve otra vez a la contra. El equipo de Villa de Rosario. Tienen que abrir para el Gori. Está acá. Liguisamón. Le queda para Masha. Le comete un falta, señores. 10 pelotas para Villa de Rosario. Juega rápidamente para Liguisamón. Para Gori. Gori. Quiere meter el pase en profundidad. Bien. El arquero. Ahí estamos. Pusimos a cargar el cargador. No puede. Le queda Masha. Va Masha. Era Gori. No podía Liguisamón. Ahora sí. Pusimos a cargar un poco más el terreno que aguante. Hace de las 9. ¿Qué hora es? 12 menos 10. 3 horas de transmisión. Primer fiel del encuentro. Está triunfando el equipo de Come Chigones. Por dos tantas contra el cielo. Los halcones. Come Chigones. Dicen ahí. Pero es los halcones. La tiene Villa de Rosario. Tiene a Masha. Bien pone por allá. El jugador Olleto. Viene para. Quiere descontar por allá. La va a buscar. Ludueña. Va Ludueña. Va Ludueña. La pelea. Ludueña. Va Ludueña. ¡Gol! ¡Gol! De Carucha. Ludueña. Gol de los halcones. Otra vez. Vuela alto. Los halcones. La fue. La peleó. La buscó. Ludueña. Puso el cuerpo. Puso su categoría. La experiencia. Franco Ludueña pone las cosas. 3 a 0. Contundente el equipo de los halcones. Gana el equipo de los halcones, señores. 3 a 0 al equipo de Villa de Rosario. 3 a 0. Bien la cubrió. Que había hace rato que la venía buscando Franco Ludueña. Va a buscar el descuento Villa de Rosario. ¿Cuántos goles en todos los partidos? A ver. Juega el equipo celeste. Va Villa de Rosario. La tira el Gori. Ahí está. Se va el número 5. A tirar el centro. Sale la torre. Hasta ahí. Llegó nomás. Y es. Tiro de esquina. Va a venir el tiro de esquina. Viene el arquero. Y se viene la contra. Y se viene la contra. La baja bien de pecho. Y esto le dio. Afuera. Afuera. Ese remate de José. Y esto. La dejó picar. La mandó a la nube. La va a buscar otra vez Ludueña. Va Ludueña. Va Carucha. Va Franco. La juega para atrás. No. La quiere cubrir. Pide falta. No. No pasa nada. Todo mete. Gana Maya. Y se viene ahora Maya. Quiere el descuento Villa de Rosario. Que cae 3 a 0, señores. La viene a aguantar Gori. Le guisamón por allá. La aguanta Gori. No se va. Va a tirar el centro atrás. Tiro de esquina, señor. Sí. Tiro de esquina. Quiero descontar al equipo de Villa de Rosario. Que está lejos. En el juego no ha generado mucho. Va el celeste. Saca bien la torre. Y se viene otra vez. Y se viene. Sale con una luz. Hasta ahí llega Oieto. Corta bien por allí. Cascarulo. Le guisamón. Pelota para el equipo celeste Villa de Rosario. Viene Gori. Le guisamón. Tira el centro. Pica la pelota. Se va a quedar para Álvarez. Se va terminando el primer tiempo, señores. 3 a 0. Voles de Medrano. Valle. Y Ludueña. Va Ludueña. Ah, pico tarde. Por allí. Oieto. ¿Y qué pasó por acá? Ahí está. Saltó todo. Ya se termina. Ya terminó el primer tiempo. Ya lo acomodamos. Saltó todo. Por ahí saltó. Ya lo podemos acomodar acá, Facu. A ver, no quede. Ya se termina. Lo voy a tener con la mano. Se voló el teléfono todo. Saltó. Ahí está. Se va terminando el primer tiempo, señores. Lo ponemos. Lo ponemos. Rojo de arriba, vamos. Lo ponemos. Ahí está. A ver. Vueló todo. Lo tenemos ahí. Tenemos el primer tiempo y cortamos. Lo acomodamos. Se vienen los halcones. Esto puede pasar porque estamos en vivo, señores. La va a buscar. Le pegó Molina. Molina otra vez. Le pegó. Y esto viene el arquero. Varias tajadas muy buenas de Axel Molina. Tuvo nada que ver con los goles. Se termina. El primer tiempo tenés que cortar después porque se nos voló el teléfono acá del trípode. Viene el cabezazo otra vez, Molina. Cabezazo. De Valle. Otra vez. El Molina. Axel. Cuando se termina el primer tiempo, señores. 3 a 0. Gana Salcone. Aunque no lo crea, Molina ha sacado cuatro. Impresionante atajada. Vamos a buscar una pausa. Acomodamos el teléfono y volvemos con los Salcone frente a Villa Rosario.